Bienvenidos a Bloodborne. Hoy os mostraré cómo matar a Embrieta, hija del cosmos, muy fácil, ¿vale? Con la ayuda de un NPC. Sobre todo, electricidad que le hace mucho daño. Este fue mi segundo intento. Os ponéis por detrás que le haréis mucho daño mientras se entretiene con el NPC. Un poquito que aquí no sabía ni dónde estaba porque no me veía. Vale, vamos pa'lante. Y este boss es opcional, ¿vale? Se mata cuando matáis al emisario celestial, que hay una ventana. La tenéis que romper y saltáis sobre ella y aquí está este boss, Embrieta, hija del cosmos. ¿Vale? Mientras se entretiene con el NPC, pues nosotros le estamos dando. Ojito. Ahí, perfecto. Estáis viendo que le hace bastante daño el NPC. A ver si le damos un crítico. Pues no me dio tiempo. Nos alejamos, que no sé ni dónde estoy. Vámonos. Ahí no me dejo ver. ¿Vale? Pues mientras se entretiene con el NPC, pues nosotros le damos por detrás. Ojo, que suelta unos rayos, ¿lo habéis visto? Pues esos te matan de una. De un golpe te matan. Mientras se entretiene, nosotros le vamos dando. Casi ni nos toca. Esta es la manera más fácil de matarlo. Y cuando lo matáis, enfrente hay un altar para resucitar a la reina, por si la matan. Que hay un NPC que la mata si le das una carta y la puedes revivir. Pues bueno, gente. Esto es Embrietas. Muy fácil de matar. Y espero que os haya sido de ayuda. Un saludo a todos y hasta la próxima. Chao.